¿Estás listo? ¡Toma esto! ¿Quién osa interponerse en mi camino? Soy el ave Fénix. No puedo creerlo, tú debiste haber muerto con Shaka. Escapaste de la muerte y has venido a desperdiciar tu vida. Presentándote nuevamente ante mí. No me importa perder la vida. Pero no dejaré que nadie mate a Seiya. No puedo creer esto. ¿Cómo puede Seiya correr hacia el templo de Atenas sin sus cinco sentidos? Adelante Seiya, sin sus cinco sentidos. Lo único de que puedes depender es del principal cosmo, el séptimo sentido. ¡Enciéndelo! ¡Quítate de mi camino! ¡Quiero mi poder de ave Fénix! Ni siquiera así podrás derrotarme. Antes de acabar con Seiya, te enviaré al infierno, maldito. ¡Ave Fénix! Todo el poder de mi percepción mental no puede ayudarle. Yo te guiaré a la tumba más temible del infierno, ya que fracasaste para llegar a la tierra de la muerte. ¿Qué dices? Justo para ti. ¡Otra dimensión! ¡No! Caballero Fénix, estarás vagando en esta masa de tiempo y espacio eternamente. ¡Ahora todo lo que tengo que hacer es acabar con Seiya. Espera ¿Cómo es posible? El caballero Fénix ha vuelto de la otra dimensión Yo tengo el poder y la capacidad de volver a la vida Aún desde el infierno o del fin del universo, en tanto tenga estas alas Son alas del ave Fénix Si la pelea continúa Pegaso llegará al templo de Atena No puedo dejar que esto suceda ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Oh, me!